Ya que siempre te entiendo más que Dios, y te deseas que te dice el amor, haz tu paleta y vente con ella. Porque no hay nada, y te resulta que la vez que te invito, y en verdad te espero que te vayas bonito, y no estar tímido para los dientes de poder. Y ya sabes, hijo, dónde está la salida, ahí me lo busquen, chiquito. No estás a gusto, todo está bien, y ya lo hacemos. ¿Qué quieres que haga si te vives como la racha? Si crees que vos te hace un mal que por completo, porque le apagas un tiempo. Y en la verga. Por tu pelo de cara, quizás me digas que te quiero más que Dios, y te deseas que haya más feliz en el amor, haz tu paleta y vente con ella. Por tu pelo de cara, y te deseas que una vez que te invito, y en verdad te espero que te vayas bonito, y no estás tímido más conmigo, y te deseas que te vives como la racha y vente con ella. ¡Cálele, hijo! ¡Cálele! ¿Ya? ¿Que le cale? ¿Contigo?